¿Qué es la decisión de hacer una denuncia penal? ¿Qué es la decisión de hacer una denuncia penal? Yo creo que ellos lo están haciendo a propósito, pero si no se cumplen los protocolos, si hay criterios que solamente los maneja la patronal, los médicos de medicina laboral, muchas cosas para poder trabajar. Y la empresa nos sigue poniendo trabas. Es como que el mensaje que yo tengo hasta acá es que van a tener que contagiarse todos, es una gripe que tenemos que ir adaptándonos. Y van a tener que hacer los anticuerpos necesarios porque la velocidad con la que se van tomando los temas serios que le vamos proponiendo y no instaminarlo, bueno, nosotros ya hemos hecho todos los intentos. Vamos a seguir trabajando seguramente, pero la empresa tiene que tomar más en serio lo que le estamos diciendo.